Ok señores, linda la sorpresa y todos los chicos están super felices Oigan, como que si fueran ellos los que se dieron el beso, como que si fueran ellos los que se estaban volviendo a enamorar A ver, de té ronquillo, ¿qué sentiste cuando el pollo se lanzó sobre tus labios como un tigre y te besó? Bueno, me quedé como que en blanco, no sabía qué hacer, fue como que uy ¿Te temblaban las piernas? No, las manos ¿Qué estaba más rico, la comida o el beso? La comida, no, pero te... Estaba riquísima la comida, pero la pasé súper bien, ¿para qué? ¿Te gustó el beso? Sí Si te hubiesen dado a escoger, té, te comes la comida pero no lo besas al pollo, o lo besas al pollo y no te comes la comida No, en realidad te iba a elegir el pollo en realidad Té ronquillo, que anoche, oye, tú estuviste pero de lo más muelero, hermano Estuvo dándole, pero durísimo, a la labia conquistando la tete ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pollito? ¿Qué pasó? Estaba aprendiendo de mi vida lo que los dos No, no, a mí no, a mí ni me involucres Yo no te he enseñado nada, tú solito estabas dándole a la muela A ver, dime, ¿qué pasó, loco? Lo que pasa es que en el momento fluyen las palabras, como estábamos solos los dos porque nos dejaron solitos Y ya hablamos, conversamos y cada vez hablaban un poco más de nosotros Y ya salieron las palabras bonitas Oye, pero, ¿qué sentiste en el momento en el que te le ibas a lanzar a darme el beso? ¿Te dio miedo? ¿Pensaste que a lo mejor te podía esquivar? ¿O dijiste, no, esto es seguro, aquí yo voy a dejarlo seguro? No, sí, yo dije que los besos robados son los más ricos, como quien dice Cuando sabes que la otra persona también lo quiere Porque si sospechas que no lo quiere, te mete una galleta Entonces, ¿tú pensabas o tú estabas segura de que no te iba a rechazar? No, sí estaba seguro de todo por lo que me había dicho, que me amaba, que me ama y todo Entonces, cuando una mujer ama, no te va a rechazar un beso Es decir, te va a dar besos y te va a seguir dando más besos y más besos y más ¡Oh! A ver, a ver, a ver, ¿qué hay de cierto, eh? Que tú estabas lista para el beso, no lo ibas a rechazar bajo ningún concepto No, mira, no estaba lista, pero me quedó así, bueno, ya me lo subí y ya Besos, 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 besos Los chicos de combate están pidiendo besos, besos A ver, vengan de acá, vengan de acá A ver, cójense sus manitos Pollito, repíteme, repíteme, por favor, el repertorio de la noche anterior Coge las 10 de la noche, pero bueno, cortito, hazlo cortito Bueno, lo que dije ayer, Estefano y Ronquillo, quiero ver a ser mi novia ¿Pero hay que hacerlo como ayer o qué? Yo le digo, bueno, está por el Ronquillo Acepto tu hueso como un sí ¡Uy! Oye, este pollito está, pero, ya no eres un pollo, ya eres un gallo, hermano ¡Quickiriquí! dice con... ¡Quickiriquí! Señores, una vez más tenemos junta a la parejita que durante más de un año Estuvieron compartiendo sus vidas, la pasaron súper bien, llegaron a una final juntos Lograron coronarse campeones Y ahora el amor ha vuelto, ¡que viva el amor, señores! Este Ronquillo y Pollito, Brian Gracias, muchachos Dale, prepárate para el juego, pollito Vamos a ver si le están buenos conquistando juegos como conquistando chicas Ok, señor, la voz que vamos a jugar Vamos a jugar, tiro al plan